Hola, queridos amigos, bienvenidos al canal. Hoy estoy súper contenta, la verdad, no te voy a daros. Bueno, suscríbanse aquí al canal. Antes de seguir, suscríbanse aquí al canal porque siempre, siempre yo les estoy mostrando cosas muy valiosas que seguro les va a interesar. Y si quieren ver algo en específico, también pueden dejarme aquí en los comentarios para saber qué es lo que quieren ver en el canal. Pero bueno, hoy les tengo un gran video, así es que suscríbanse, denle me gusta, compartan estos videos y todos los videos que les gustan, por favor. Esta es la manera en la que me pueden ayudar a mí. Ay, Dios mío, esto es fascinante. Miren, acabo de venir yo del mall y de una estoy haciéndoles este video porque traigo la emoción conmigo, así toda la energía. Esto. Yo no sé, perdón, Dios mío santo, pero a mí me encanta. Dios mío, a mí me encanta la ropa. ¿Hay alguien más aquí que le gusta la ropa? Si hay alguien más de los que están viendo este video que les gusta la ropa, déjenme saber en los comentarios. Y denle me gusta a este video. ¿Por qué este video es de todo esto? Pero esto lo acabo de traer en descuento. Y más todavía, porque este descuento no es del 10%, no es del 20%, no es del 30%, es del 50% de descuento. Y como cuando uno tiene una tarjeta de una tienda, le añaden el 10% de descuento más, entonces esto, todo esto salió en el 60% de descuento. ¿Pueden creerlo? Les voy a mostrar. Esto de aquí es como de lanita, pero es una lana suavecita, bonita, que ya cuando le metan a la lavadora, puede ser un de misa y ahí les voy a decir, les voy a decir cómo queda después de meterse a la lavadora esto, porque eso me preocupa. Así es, chiquito, chiquitito, regadita, para estos fríos, me encantó. Señores, se vuelven a perder un poco apagado, porque, en verdad, un poquito, la verdad. Pero bueno, ahí les va. Han salido cosas como de huelitos en los hombros. El color es beige, pero, como es de lanita, entonces yo creo que no tiende a ensuciarse mucho. Y sobre todo abrigadita para los climas fríos, como el que estoy yo aquí. Miren qué bonito. Ok, esto es así. Esto valió 15 dólares. Es como de tiritas, pero de algodón. De algodón, esa abrigadita. Es como de algodón, miren. Y este color, en específico, me encantó. Me parece que, no sé, tal vez ustedes piensen que va a ser muy ancha, pero, no sé. Yo siento que las mangas, el cuello, es tan elegante y tan femenino. Y se añade tan bien al cuerpo que, a pesar de que abajo es un poco ancho, yo creo que con tacos y un pantalón así, tiene un cuello en B. Entonces, así. Miren, es anchísimo el brazo, es anchísimo. Me siento muy elegante, muy femenina, muy formal y juvenil. Miren. Ay, no, no. Una cosa que me gusta. Y este cuello, no les digo que es así, y aparte termina en B. Me encantó. ¿Qué piensan ustedes? Un zigzag. Y los bracitos son muy diferentes, es como que del codo para abajo es anchito, como bien, bien puesto. Esto de aquí, bueno, tiene unos botoncitos grandes, grandes, pero miren qué bonito que se hace. Mis manitas, mis manitas, mis manitas. O sea, muy elegante, me parece muy femenino. Miren, así como redondito, todo cubierto, con perlitos adelante. Esto también como que tiene un vuelito así en el hombrisito. En cualquier momento, en cualquier situación, es como más formal. Perlitos hermosas, hermosas. Larga, larga. Pero las manitas son flojas. Y esto de aquí del cuello le hace ver como muy elegante. A mí se me da muchísimo, muchísimo. Si ustedes me siguen, se suscriben aquí, le den me gustan, comparten y todo lo demás. Se van a dar cuenta que yo soy una persona que me gustan los descuentos. Amo los descuentos. Si a ustedes les gustan los descuentos, déjenme saber aquí en los comentarios si a ustedes les gustan los descuentos. Ay, pues díganme también cómo compren los descuentos. Porque realmente vestirse no es nada barato. Es realmente caro. Y tener buen gusto también y saber comprar ropa y todas las cosas. Bueno, el hecho es que aquí estoy yo para mostrarles estas cosas bellas que he encontrado. Síganme en mi Instagram y les voy a mostrar todo el look completo de esto. Y me van a decir allí cuál está mejor, cuál está peor. Y capaz si les gustan todos estos looks. ¿Quién sabe? Si ustedes le dan like a este video, lo comparten, que es la forma en la que me ayudan a mí. Si ustedes le dan like y este video llega a muchísimos likes, muchísimos likes, muchísimos likes. Entonces, entonces, yo les voy a hacer un video para ustedes en YouTube de estos outfits. Les voy a mostrar muchas opciones de outfits donde van a ver esta ropa en descuento barata, hermosa, elegante. Y ni siquiera se van a imaginar que esto vale tan poco. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye, cuídense, chao.